hola viciosos y viciosas qué tal cómo están en esta oportunidad les traigo una buena noticia que acaba de llegar a ser un par de será en 10 20 minutos en la cual es los premios de compensación de caba miren estos premios la verdad son muy buenos 5.000 esquinas vamos a ver lo que dice primero al final de julio se produjo algunos problemas de conectividad que te impidieron acceder a la batalla de superiores esperemos que sepas que no nos tomamos muy en serio el tipo de inconveniente que hacemos todo lo que está en nuestras manos para solucionar las dificultades técnicas lo antes posible claro en julio muchos problemas por el tema de arena había problemas de guerra gesta y guerras muchas guerras se perdieron como cuatro guerras ahora sólo faltan tres guerras y se termina claro en este caso la existencia de problemas más graves exigió periodos de inactividad repetidos muy largos de la habitual para realizar tareas de mantenimiento de emergencia y por eso y por ese motivo queremos expresar nuestras más sinceras disculpas somos conscientes bueno de lo que pasó no estamos siempre trabajando entre bastidores para mejorar la batalla tanto en términos de experiencias de juego como en toma de que quedamos soporte ya creo que entonces no me mide los premios que me tocó son cinco mil esquiras de 6 este bufú es para celebrar la verdad si va como se junta un cristal entero de 6 mañana haría una apertura de cristal número 24 23 si no me personaje top o pura basura puede ser que me salga el doctor no que por fin lo quiero es que me salga mañana lo abro cristales y lo demás puede ser basura no importa vamos a ver qué suerte tengo mañana también los rectores grupal de alianza 3 4 orbes de vida nivel 4 el surrector es grupal de guerra de alianza nivel 2 wow 4 orbes de vida guay eso ya exagero que van allá potenciador invulnerabilidad 2 está para guerra estos son la curativo no dejadas de regeneración 2 los potenciadores poder avanzados 30 potenciadores este 30 potenciadores nivel 3 nivel 3 esto se compra y nos está regalando a oro este es oro le leí ahora lo de menos no tenemos mucho el orbel de vida nivel 5 nos está dando 15 guau la verdad está bien a su rector nivel 2 5 recarga 5 oro 250 mil 5000 gloria está bien y 4 45 mil crédito de alianza justo me faltaba eso creo que a todos nos va a salir esto es depende si tú eres reclamable va a ser creo que 2500 esquilas de 6 y un cristal de 5 creo pero si tú eres ya caballero entonces ya te tiene que dar estos 5000 esquilas de 6 3 no sé ustedes comenten en la caja de comentarios díganme si sabes que nico si yo también me gané sus premios a ver no sé comentenme a ver cómo si son irreclamables a ver qué premio les tocó la verdad y lo que no son irreclamables que son los que han empezado recién a ver qué premio les dieron también mención en la caja de comentarios para yo mencionarlo en el próximo vídeo la verdad mañana hago una apertura de 6 estrellas y un cristal nexo y a ver si tengo dos cristales más de 5 por ahí para que sea más emocionante el vídeo la verdad estoy emocionado la verdad hasta la canción lo dice lo emocionado que estoy la verdad el avance pasó queremos otra otra vez que falle el juego para que los de otro premio igual la verdad son muy buenos los premios yo sí considero que sí son muy muy buenos y bueno eso es todo dice de marvel y vamos mañana nos vemos el próximo vídeo de apertura de cristales nos vemos el próximo vídeo bye bye se cuida muchachos